Estamos cansados de los politiqueros corruptos y chambones que no han sabido darle a la ciudad los cambios que realmente y las soluciones que necesitan a las graves problemáticas de que adolece la ciudad. Seguidores de Colombia Humana y directivos en Valladolid Par expresaron su inconformidad por el respaldo de una de sus miembros a la campaña de Ernesto Orozco. Se trata de Piedad Ramírez, quien había sido una de las más acérrimas opositoras a lo largo de varios meses. C.N.C. Noticias de Valladolid Par conoció que uno de los que más mostró su discrepancia fue Gustavo Petro, la figura representativa de Colombia Humana, quien no vio con buenos ojos esta alianza estratégica. Pero en esta época proselitista se evidencia que así es la política, dinámica y cambiante. Soy el presidente de la Asociación de Mercados Comunitarios Campesinos de Valladolid Par y estamos apoyando a nuestro candidato, a Guillermo Luque con el número 15. Estamos invitando a los ciudadanos, a los votantes, que nos acompañen con este candidato al Consejo Partido Verde número 15. Y invitamos a la ciudadanía a que nos acompañen. Nosotros vendemos aquí todos los domingos y estamos para presentarles nuestros productos para que ustedes lleven cosas buenas de aquí, del Mercado Campesino de Valladolid Par. Y invitarlos a los compañeros, amigos de la asociación que votemos por el número 15, Guillermo Luque. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valladolid Par. Marca Partido Verde número 15.